Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, de arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no